Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Ves esto? ¿Ves esto el que me copió? Esto, y esto Te voy a... te voy a... Te voy a ver un beso en la puntita, un beso en la puntita, me acabo de golpear contra la mesa No controlo bien el espacio ¿Qué pasa, Homifelas? Bienvenidos una vez más a mi canal Eso era broma, evidentemente, aquí no le pegamos a nadie Pero vamos a ver el nuevo tatuaje que me han copiado, porque sí, me han vuelto a copiar No es que me sorprenda a estas alturas, porque como dicen los haters, sobre todo en Facebook, ahí es donde tengo más En YouTube no llegan, es como que no conocen la plataforma, pero en Facebook es como... No critiques los tatuajes de los demás con esas cosas que llevas Entonces tú no eres el único original con tus tatuajes, los tatuajes son copias Yo le llevo copias a mi tatuador y me las copia, entonces los tatuajes son copias Esa gente debería estar en un sitio especial, pero bueno, no vamos a hablar de esto Vamos a hablar de que me han copiado, me han copiado el tatuaje Y evidentemente pues no pasa nada, porque soy un personaje público a día de hoy, ya puedo decirlo oficialmente Chicos, soy un personaje público, encantado de conoceros Y yo subo fotos de mis tatuajes a Instagram, mogollón Y enseño mis tatuajes en YouTube, entonces claro, evidentemente ahí se abre la veda de copiar Pero eso no justifica que copiar esté bien Y no es que esté mal porque yo me las doy de guay Y entonces el hecho de que me copien me duele y por eso lo considero negativo No, 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 para nada, si yo soy consciente de que la gente copia y de que vivimos en una sociedad Entonces entiendo que hay gente que no hace las cosas de la mejor manera O de una manera moralmente correcta o de una manera lógica Pero yo hablo más en base a lo que una persona que copia tatuajes está haciendo Es decir, está haciendo algo negativo para esa persona, para sí mismo Se está engañando a sí mismo Y eso es lo que creo que la gente debería dejar de hacer Y por eso le doy un extra importancia a estos vídeos y los saco Porque ya que me copia un tatuaje, pues si la copia es lo suficientemente evidente y digna de enseñar Evidentemente hago un vídeo porque tengo un canal de tatuajes y se cuece el salseíto Y estoy en todo mi derecho, digo yo, ya que me copia las cosas, pues cojo tu foto, la pongo en mi vídeo Y nos reímos todos, ¿no? Ya que eres un gracioso, un simpático comediante, copiador, copiota Es broma Os dejo con la intro y vamos a ver el tatuaje, vamos a disfrutarlo Vamos a ir a desgranarlo y a hablar un poquito sobre él, ¿vale? Achís 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 It's kind of cool and it's interesting and it's edgy Achís 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 Bien, lo primero de todo Un saludo y un abrazo enorme al Homifela de Portobello. ¿Era de Portobello? ¿Portoviejo? Me lo estoy inventando. Homifela de Portoviejo. Portoviejo, Ecuador, muchas gracias. Este es el Homifela que me envió los documentos, que me envió la chicha, que me envió la prueba fehaciente, la prueba directa, la prueba real, palpable de que mi tatuaje existe en otro cuerpo. Y ahora ya no estamos hablando de cuando me copian la mano y los dedos, que ya es decir, si me copias un trozo de brazo, si me copias a un señor sabio, cópialo, no pasa nada. Si me copias la ballena, cópialo. Ahora hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? Pero me sorprende ya cuando me copian la mano gente que no tiene ni el antebrazo. Entonces se hacen como, recortan esto con Photoshop, hacen como en una foto de mi mano, ¿no? Hacen así con Photoshop, lo imprimen y se lo pegan en la suya, sin nada encima o con tatuajes de otra cosa. Y yo, bueno, vale. Pero es que ahora hemos llegado más lejos. Hay un tío que me ha copiado el tatuaje del pecho, el cuello y la zona de las clavículas. Es decir, ha hecho el Photoshop así, pipipipipipipipipipi, pum, recortar, paf, pegar. Y aquí lo tenemos. No lo voy a digamos a retrasar más la cuestión. Aquí tenemos un detalle del cuello, ¿no? Esta fue la primera foto que vi y dije yo, wow, ese es mi cuello. Muy mal hecho, pero es mi cuello. Y dije, alguien se ha tatuado mi cuello. Pero claro, se ve ahí en la esquina inferior un trozo de mi pecho. Esto realmente es impactante. Cuando tú te haces un tatuaje, que no me gusta hablar de originalidad, pero un tatuaje que evidentemente no has visto antes. Es decir, que te lo has montado tú. Y no solo tú, le has pagado a tu tatuador para que tu tatuador lo diseñe. Es decir, yo esto, mi tatuaje del pecho, yo no lo dibujé. Pero le envié a mi tatuador un PDF de 25 páginas y en base a ese PDF de 25 páginas donde había música, fotografía, arquitectura, conceptos de todo tipo, dibujos, bocetos. Él creó una pieza original. Entonces, cuando tú ves esa pieza en otra persona, piensas extraño. Pero bueno, aquí está. Parece como que está recién hecho, espero. El chico se lo tatuó hace poco. Y en la siguiente foto se puede ver el pecho, el mandala de mi pecho, evidentemente, con los mismos colores. Además, ni siquiera le cambio los colores. No nos vamos a esforzar. Colores los que vienen, los que vienen. No vayamos a pensar, no vayamos a empezar a sudar o empezar a agobiarnos. ¿Y si le cambio? ¿Y si le copio los tatuajes a René pero le cambio el color? No, no, no. Es que me estoy rayando ya. Me estoy rayando demasiado esfuerzo. A ver si me va a dar, no sé, una embolia cerebral o algo del esfuerzo. Entonces se hizo el pecho tal cual. Eso sí, fijo que fue idea del tatuador o del propio cliente. En vez de hacerse el rostro que tengo aquí, se hizo un dragón. Un dragón de Game of Thrones o algo así. Ahí sí que le doy un punto positivo. No me copió directamente ya la terminación. O sea, está copiado el 95%, pero ahí dijo, mira, no. Mira, estoy inspirado hoy. En vez de lo que lleva René, en vez de la cara esa de la bestia, vamos a poner un dragón. Y el tatuador le dijo, tío, pero es que eres súper original. ¿Cómo se te ocurren esas ideas? Y el tío dijo, ya bueno, es que a veces a uno se levanta, le llega la inspiración y dice, es que me vienen solas. Es como iluminación divina, me vienen de arriba. Me levanto un día y digo, voy a copiar la pieza entera a René ZZ, pero entera además y me la pongo. Pero en vez de una bestia, un dragón. Cuidado ahí. Bien, y aquí es ya donde se ve toda la pieza entera en la siguiente foto. Tengo tres fotos y un vídeo. El vídeo os lo pondré o durante este vídeo o al final, no lo sé. Tampoco aporta mucho el vídeo. El vídeo es la prueba de que ese tatuaje es real. O sea, está el tatuador, le ha tirado todas las líneas, o sea, le ha colocado el pecho exactamente igual que como me lo hice yo. No le han cambiado casi nada. O sea, casi nada. Lo que le han cambiado es lo que al tatuador no le da la olla, por ejemplo, como no sé dónde lo vi eso. Ahora no lo tengo aquí en las fotos. Creo que se ve en el vídeo. En el vídeo se ve como el tatuador le pone el calco y le tira las líneas aquí, en el hendido del sobaco, que es en plan hazlo más pequeño para que el tatuaje termine en el pecho y no hagas que una de las ornamentaciones, que se supone que tiene que tener una coherencia y una forma específica, no la hagas por encima de la arruga del sobaco porque no se va a ver bien. Pero al tatuador eso no le importa. Evidentemente no es un buen tatuador. Solo hay que ver lo que hace en su perfil. Evidentemente no voy a poner aquí qué tatuador es porque nos la suda y no se merece nada más que nada que seguir siendo lo que es. Un tatuador poco profesional, un tatuador ridículo, un copión y una vergüenza para el mundo del tatuaje. Pero bueno, da igual. Esas son las tres fotos que me pasó mi querido Homifela de Puerto Viejo. Un beso enorme tío, muchas gracias. Además me lo envió ahí como oye tío, mira esto tal. La gente no tiene respeto. Y yo flipé. Cuando vi esto dije guau, este es otro nivel ya. He hecho alguna broma con mi tatuador jota. ¿Te imaginas que un tío te copia todo tu proyecto de bodysuit? Bueno, pues ya estamos ahí. O sea, no tengo ni el bodysuit terminado y hay un tío que me ha copiado un 20 por ciento el cuerpo. O sea, lo tenemos aquí. Es una barbaridad. Pero es lo que hay. Claro que sí. Espera, que quiero mirar cuánto tiempo. Vale, llevamos casi 10 minutos de vídeo. No me voy a extender mucho más. Estos vídeos voy a ser muy sincero con vosotros. La primera vez que alguien me compió un tatuaje me quedé como... me impactó, ¿no? Me impactó y dije guau, tal. Y tuve que estar ahí un par de días como dando la cabeza rollo. ¿Cómo tengo que tomarme esto? Y analizándolo y pensando. ¿Debería tomármelo mal? ¿Debería tomármelo bien? ¿Debería tomármelo neutral? ¿Debería hacer un vídeo sobre ello? ¿Debería ignorarlo? ¿Debería nombrar a la persona que lo hizo? ¿Debería omitir su identidad pero hablar del tema? Y al final, primero que hago lo que me sale los huevos porque es mi canal, no pasa nada. Pero para hablar con vosotros y realmente a los que os interese que entendáis por qué hago estos vídeos, los hago primero. Porque es una burrada. O sea, es una burrada cuando alguien se curra unas ideas que se pueden parecer más a una cosa o a otra. Es decir, nadie ha inventado nada y yo menos. Yo no voy a inventar algo único de la nada. No voy a crear algo de la nada. Eso está clarísimo. Es que los que se molestan por este tipo de vídeos siempre intentan tirar por ahí. ¿Y qué te crees? ¿Que tus tatuajes son completamente originales y que no hay nada parecido? No, 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 no. El arte se inspira en otras cosas que ocurrieron previamente. Se inspiran en otras obras de arte. Hay cuadros que se han inspirado en fotografías, fotografías que se han inspirado en cuadros, composiciones musicales que se han inspirado en cuadros, piezas literarias que se han inspirado en otras cosas. Es decir, incluso en el mismo género, en el mismo ámbito, hay cuadros que se han inspirado en otros cuadros. Autores que se han inspirado en otros autores del mismo género. Claro que sí, por supuesto. Pero cualquiera que entienda un poco de arte, y no hay que entender de arte en plan de ¡oh! Sino cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que el arte, la gracia que tiene es que sea personal. Es decir, que tenga una textura, que tenga una esencia. Un artista que hace arte puramente copiando lo que hacen los demás, le falta el alma. Y no interesa porque en el fondo lo que nos gusta de los artistas y de la gente que crea arte en general es que nos están dando una parte de ellos. Nos están dando probablemente la parte más íntima y la parte más profunda e incluso una parte que ellos aún no entienden del todo. Y ese arte es una manera de plasmarlo de alguna manera, intentar entenderlo cada día mejor y al mismo tiempo compartirlo con otras personas. Por eso el arte se valora tanto. Porque realmente es lo más íntimo, lo más oscuro, lo más profundo de ciertos individuos plasmado, pues bien en música, bien en pintura, bien en tatuajes, bien en lo que sea. Da igual. Por eso el tatuaje para mí tiene tanto valor. Porque aparte de molar más cuando te lo haces, de estar más fachero, de que la gente diga oh, qué radical eres, wow, cómo estás tan loco. Además de verte tintado como un lagarto, ¿no? Que tiene unas, digamos, ventajas visuales evidentes para el que le guste. La gente que no le guste dirá oh, ¿para qué te harías eso? Y es como ya, ya, ya. Pero para los que disfrutamos de esto, evidentemente el tatuaje tiene unas ventajas visuales. Está claro, si no, no nos haríamos nada. Si no, pues escribiríamos cosas en un papel y ya está. Pero aparte de eso, yo creo que el contenido, el contenido artístico, conceptual de esencia, es decir, lo que hay detrás de esa pintura es lo que realmente le da valor. Y es lo que realmente hace el tatuaje tan interesante a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cómo te vas a tatuar algo? Y si te arrepientes dentro de 20 años y si eso ya no te gusta... Y es como, claro, pero es que ahí está el kit de la cuestión. El tema es que lo interesante es tatuarte algo que te recuerde de por vida un sentimiento, a una sensación, a un evento que viviste, a ciertas experiencias, a ciertas ideas que aunque no vayan contigo de la mano el resto de tu vida, de manera literal, que digas 100% esto, 100% esto, te recuerde que en algún momento tú fuiste eso, pensaste aquello o que aquello le dio forma a lo que está ocurriendo ahora. Son ideas que pueden estar más desarrolladas, menos desarrolladas. ¿Qué pasa? Que por eso, precisamente, los tatuajes no deberían copiarse. Porque estás echando a un lado lo más bonito, lo más interesante y lo que realmente le da cuerpo y sustento a esa pintura, a esa pintada que tú ves y te llama la atención, te quedas solo con la fachada y aún encima pillas una fachada que ni siquiera es tuya. Porque si a ti te da pereza pensar, no le quieres meter ningún significado a tu tatuaje, te importa un culo, pero quieres ir pintado, eso está increíble también. El arte por el arte, boom, vas a un tatuador, te dices, quiero un bodysuit. ¿De qué lo quieres? De lo que sea, me la suda, quiero ir pintado. ¿Pero no quieres tener una idea, familia? No, me da igual. ¿Quieres que sea relacionado con este hobby que tienes? No, no, no. ¿Cómo eres tú como persona? No te lo voy a contar, me da igual, hazme un bodysuit. Bien, te hace un bodysuit tuyo, pues perfecto. Pero lo que no puedes hacer es conocer a una persona, aparte yo hablo de mí en este vídeo, pero a mí me da el mismo asco cuando le copian los tatuajes a cualquier otra persona que tenga cualquier otro estilo, pero que sus tatuajes sean icónicos en cierta manera, que se vea que esa fue la primera persona en crear esa composición. No ese estilo de tatuaje, ni los tatuajes, sino esa manera de colocárselos, esa manera de entrelazarlos, esa manera de armonizarlos. Tenemos el ejemplo de Stephen James. Muchos dirán, me gustan más los tatuajes de Stephen James, me gustan menos. A mí algunos me gustan, otros no. Pero lo que está claro es que el tío se montó su bodysuit como él quiso y se basó quizás en esto y en lo otro, pero realmente mezcló una serie de influencias, una serie de referencias y se hizo lo que a él le salió de los huevos. ¿Qué pasa ahora cuando hay 50.000 copycats de Stephen James que ves que se han fulminado su pecho entero y su abdomen y ves claramente que han recortado ese trozo de él y se lo han puesto ellos? Pues que es vergonzoso, es penoso, pero para ellos. No para Stephen James y no para los que realmente apreciemos el tatu por cómo es, sino para la gente que realmente lleva eso. Para la gente que se ha desgraciado de por vida pillando un trozo de otra persona que aún encima es famosa y es icónica. Es decir, la gente lo va a saber, te va a ver y va a decir, madre mía, no es tonto este. Es que es literalmente así y es lo que da pena en realidad que haya gente tan confundida en la vida que se piense que pueden ir a lo fácil, a lo rápido, sin que el resto de las personas se enteren. Es como quiero molar. ¿Cómo puedo molar de la manera más rápida posible? Pues pillo un tatuaje entero y me lo pongo en el pecho. Es en plan, ya, pero eso no tiene nada de ti. O sea, eso se lo ha robado a una persona y ahora vas a ser una especie de copia barata del aliexpress de un tío que conoce mucha gente el resto de tu vida. ¿A cambio de qué exactamente? De hacerte un tatuaje que ni siquiera tiene contenido, que está vacío y que representa que tú estás vacío también. Es una movida, yo lo veo así, ¿eh? Entiendo que haya gente que piense distinto, entiendo que haya gente que no tenga ningún tipo de moral o amor por sí mismo o por el arte, pero está claro que si tienes dos dedos de frente pensarás algo en la tónica en la que pienso yo con este tipo de cosas. Es decir, copiar nunca está bien. A nadie le gustan los copiotas. Y los copiotas no se gustan a sí mismos. Por eso copian. Si no, no copiarían. Si no dirían, bueno, tengo la oportunidad de copiar esto, pero lo que voy a hacer es dedicarle dos meses más de tiempo y voy a pensar algo que esté inspirado en esto, pero que sea mío. Pero ellos no tienen amor propio, entonces por eso lo hacen. Pero bueno, nos hemos puesto demasiado serios y no me gusta ser tan serio. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado mi pecho, cuello, clavícula, que no es mío, pero lo lleva alguien más. Pues lo enseño ahora, de paso que estamos, para los que no me conozcan. Perdón, me he puesto 6. Joder, no quepo. Esta camisa, por cierto, me la regalaron los chicos de... No me acuerdo. Bueno, aquí tenéis el pecho. Pecho esternón. Y clavículas. No sé si se ven. Metedle like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal. Si no estáis de acuerdo y creéis que copiar es maravilloso y todo el mundo debería copiar y no pensar, dejadme vuestro insulto, como dice Infoblogger, en los comentarios. Y... nos vemos en el próximo vídeo. La camisa era de caramelo vintage, por cierto, que me había olvidado. Una pareja que me la envió de gratis y me gusta mucho. Y me dijeron que no les hiciese publi, pero yo se la hago igual. Así que... nos vemos en el próximo vídeo. ¡Te lo respeto! ¡Suscríbete al canal!